¿Cómo están el día de hoy? Espero que bastante bien En el video de hoy voy a hacer algo un poquito diferente en colaboración con otros 20 youtubers La dinámica se llama ¿Quién es quién? Y vamos a estar haciendo videos para recomendar los canales de otros de nuestros compañeros Espero que les guste mucho Yo les voy a hablar de EWU Una youtuber que hace tutorial Tiene 14 años Nació el 6 de enero Así que a los que les gusta todo eso de los signos Es Capricornio por si querían saber A punto de cumplir un año desde que subió su primer video Que fue el 29 de mayo del 2016 Así que pasen por su canal y felicitenla por llevar un año en esta plataforma Le gusta que la llamen Ingrid O también Pat Me gustaría estudiar cinematografía o también diseño gráfico y créanme que sí tiene mucho talento para ello Su color favorito es el azul Y su color favorito es el azul Igual que yo Chocan las mías También le encanta la pizza igual que a mí y que a todos y así Es que es delicioso Le gusta también mucho la música pop Tiene una cuenta en Wattpad Así que síganla Voy a dejar el enlace a su canal y a sus redes sociales en la descripción No lo olviden Le gusta el básquetbol Le gustaría pintarse el cabello de color azul Porque le encanta el color azul O también de Rainbow Yo creo que se vería muy bien Y la otra vez estaba platicando un poquito con ella Y me dijo que empezó aquí en Youtube Porque le encanta que pueda expresar su opinión libremente También le gusta muchísimo la idea de poder compartir lo que ella sabe Hacer los tutoriales y explicarlo de una manera fácil Para que los demás la entiendan y ayuden Los links de los demás videos de la colaboración También se los voy a dejar aquí abajo en la descripción Así que asómense Chequen sus canales Y suscríbanse a los que más les gusten Y por supuesto pasen al canal de Ingrid Que de veras que vale mucho la pena Sus explicaciones son muy claras Y muy rápidas Así que no se van a rotinar Ya saben que me pueden seguir en las redes sociales Que me ayudan muchísimo si le dan like Si se suscriben Y si lo comparten con sus amigos La información la voy a dejar al final del video O aquí abajo en la descripción Espero que el video les haya encantado A mi me gustó muchísimo trabajar con todos mis compañeros Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!